Siendo las 14 horas, hora argentina, le damos la bienvenida a esta reunión y a este acto fundacional. Vamos a estar presentándoles a todos ustedes el Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Soy Jorge Gaito, soy secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación y me van a acompañar, o en realidad yo voy a estar acompañando la presentación de los colegas y los responsables de cada una de las áreas. Para esto, fundamentalmente la presentación va a estar a cargo de la doctora Marina Matarrese, que es la directora del doctorado en diseño, va a estar a cargo del Instituto de Investigación en Diseño y del postdoctorado interdisciplinario en diseño. Nos acompaña también el doctor Roberto Céspedes, coordinador académico del doctorado en diseño. La magíster Fabiola Agnop, que es coordinadora de publicaciones en diseño y comunicación. La profesora Mercedes Pombo, coordinadora del programa de estímulo de investigación docente en diseño y comunicación. Y la profesora Marisa Cuervo, coordinadora del proyecto de graduación de carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que cada uno de nosotros se va a referir oportunamente, cuando nos toque el tiempo y nos dé la salida la doctora Marina Matarrese. Y volveremos y conversaremos con cada uno de ustedes acerca de alguna o alguno de los campos específicos sobre los cuales nos vamos a referir en el día de hoy. Para todos los que están participando de esta charla, pueden, al finalizar la presentación, van a poder hacer las preguntas que consiguen convenientes a través del chat que tienen habilitado. Así que al finalizar vamos a abrir una especie de debate, si da, o de preguntas y espacio de preguntas y respuestas. Así que les doy la bienvenida, les damos la bienvenida, estamos muy orgullosos de este trabajo que se viene realizando muy fuertemente de hace años en la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy queremos presentar el Instituto de Investigación en Diseño. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a los compañeros que están trabajando y las compañeras que están trabajando con nosotros hoy aquí y a todos aquellos que se sumaron a esta convocatoria. Gracias a todos, les doy la palabra entonces a la doctora Marina Matarrese. Muchas gracias Jorge, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este encuentro que, como dijo el secretario académico, es un orgullo para todos nosotros que es la presentación de este Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Ahora voy a compartir pantalla para que puedan acompañar este relato y esta presentación. Estamos aquí. Bueno, dada la envergadura de este instituto y también dada la filosofía de la facultad, como bien nos caracteriza, y dado los múltiples ejes que abarca el Instituto de Investigación en Diseño, son varias. Esta es la presentación del instituto, pero a partir de esta presentación también los queremos invitar a las distintas actividades que acompañan la presentación de este instituto que se desarrollan. Durante el día de mañana, con el plenario de investigadores de las líneas de investigación del programa de investigación, mañana miércoles 16 de febrero, y también durante la semana que viene, que tenemos el día martes 22 y jueves 24 de febrero, tiene lugar el plenario de la red de investigadores en diseño, perdón, y el día miércoles 23 de febrero, la firma o no la presentación de proyectos colaborativos de investigadores y formación de investigadores. Entonces están todos y todas invitados a esta prolífica agenda que nos convoca. Habida cuenta de esto, una vez presentado esto, les cuento y vamos puntualmente al tema que nos convoca en esta reunión de hoy. que tiene que ver con la presentación del Instituto de Investigación. Para presentarles en cabalidad el instituto y toda la trayectoria que alberga este instituto y su creación, me interesa contarles un poco antes la génesis, es decir, el camino que sostenidamente la Facultad de Diseño y Comunicación viene realizando en materia de investigación y el plan de investigación desarrollado hasta acá. La Facultad de Diseño y Comunicación, como figura en esta placa, se creó junto con la Universidad de Palermo en el año 1991. En el año 2000, desarrolló y elaboró su plan de investigación, que como bien pueden ver, tiene tres etapas. El lanzamiento del Instituto de Investigación en Diseño es la tercera etapa de un plan de investigación que venimos sosteniendo, perfeccionando y mejorando año tras año. Vamos a la primera etapa del plan de investigación que se remonta al año 2000 y abarca del 2000 al 2010. En este periodo se organizó el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Y en el marco de este Centro de Estudios de Diseño y Comunicación tuvieron lugar los imprescindibles primeros pasos de un proceso ascendente en la producción del conocimiento. Puntualmente en el año 2000, la Facultad comenzó a editar la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que en un proceso de consolidación y reconocimiento nacional e internacional que requirió de varios años, fue convirtiéndose en el principal vehículo de documentación y difusión de los resultados de las investigaciones realizadas hasta hoy día. También durante esta etapa, que ya les conté que es una década, del 2000 al 2010, se crearon y articularon diversas actividades, como seguramente ustedes conocen muchas de las actividades que yo voy mencionando porque ya nos caracterizan. Por ejemplo, el Foro de Escuelas de Diseño, el Encuentro Latinoamericano, y comenzó ya en aquel entonces la formación de recursos humanos de la mano de la maestría en diseño. Estas actividades, entonces, construyeron la base institucional para instalar, organizar y desarrollar exitosamente la siguiente etapa. Acá comenzamos a, o comienzo a contarles esta segunda etapa que tienen en la placa, que se desarrolló desde el año 2011 al 2020, y en la cual el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se transformó en el Programa de Investigación en Diseño. El programa, este Programa de Investigación en Diseño, enriqueció y profundizó, como les contaba, las actividades desarrolladas en el periodo anterior, y asumió una concepción multidisciplinaria de diseño, que se enriqueció al incorporar marcos conceptuales, enfoques metodológicos y fuentes documentales de otras disciplinas proyectuales, sociales y humanas. Este programa, entonces, fue concebido y permanece así hasta la actualidad como un sistema integrado, que articula, potenciándolas entre sí, un conjunto de actividades institucionales. A su vez, el programa, este programa que ya tiene una década, fue organizado en ciclos, en ciclos de cinco años, lo que denominamos el ciclo A, que claramente abarcó del 2011 al 2015, y el ciclo B, del 2016 al 2020. Bien, entonces, este programa fue organizado también cuando cumplió la unidad académica 20 años de vida, y estuvo desarrollado, y acá quiero hacer un énfasis muy importante, en una profunda articulación con la creación del doctorado en diseño y de la maestría en gestión del diseño. Es decir, este programa de investigación surgió en diálogo con, pero a su vez también de la mano de los posgrados de nuestra facultad. El programa, entonces, como les conté, estuvo planificado y sigue aún planificado en ciclos de cinco años, y les cuento un poco cuáles fueron las características de cada uno de estos ciclos. Vamos por partes, entonces. En el ciclo A, o primer ciclo, se estructura, toma cuerpo, el programa de investigación, que estuvo organizado, y aún lo está, en líneas de investigación plurianuales, dirigidas por un investigador de la facultad, que en la mayoría de los casos también se desempeña como docente en algunos de nuestros posgrados, puede ser el doctorado o la maestría. En este sentido, los posgrados académicos de la facultad fueron el ámbito de impulso de estas nuevas investigaciones, a través de dos ejes, ¿no? Tanto del liderazgo de sus docentes investigadores dirigiendo estas líneas de investigación, como a partir de la incorporación de doctorandos y maestrandos a las líneas de investigación, nutriendo con su participación activa también sus proyectos. Entonces, retomando, el programa de investigación estuvo, y lo está hasta la fecha, compuesto por líneas de investigación, y les cuento un poco más, cómo dentro de cada una de estas líneas se desarrollan diversos proyectos de investigación, estos proyectos pueden ser anuales o bianuales, y cada proyecto tiene sus propios objetivos, sus propios alcances, una duración, y cuando corresponde, o cuando se acuerda, están llevados adelante a través de acuerdos interinstitucionales. En el caso de los acuerdos interinstitucionales, la facultad tiene un coordinador propio, y el proyecto está co-coordinado también por un investigador de la contraparte, de la otra facultad, junto con la que se investiga, y se llevan adelante estos proyectos. Entonces, de la mano de estas investigaciones colaborativas, en este periodo, también se formalizó, la acción nos demandó formalizar, un programa de colaboración para el desarrollo académico en diseño y comunicación, que reúne este programa, precisamente, a todas las instituciones universitarias con las que la facultad ha firmado acuerdos de cooperación y desarrollo académico. No hondo más en cada una de estas instancias, en primer lugar para no aburrirlos, pero en segundo lugar, porque muchas de ellas se sostienen hasta la actualidad, y van a ser, tal como dijo el secretario académico, oportunamente presentadas por cada responsable de área. Por último, dentro de este primer ciclo, recuerdan que duraba hasta el 2015, como dije, bueno, ese año se crea el Ranking Internacional QS, que califica la calidad de las universidades por disciplina, puntualmente se llama World University Ranking QS by Subject. Entonces, la Universidad de Palermo, en este ranking, estuvo ubicada, en función de su calidad educativa, y en la inserción de sus egresados en los campos laborales, entre las 100 mejores universidades evaluadas del mundo en la disciplina diseño, y entre las 50 primeras de América Latina. Y, con respecto a la Argentina, fue destacada como la mejor universidad privada de Argentina en diseño. Evaluación que, desde el 2015 hasta la actualidad, conserva e incluso ha mejorado algunos años en las sucesivas ediciones. En síntesis, este programa de investigación, y de la mano de este ciclo A del programa de investigación, se fueron plasmando diversas estrategias de consolidación de varias cosas. De los equipos académicos, de los acuerdos institucionales de financiamiento, de los recursos humanos en formación. Todos estos tres ejes de consolidación le fueron dando sostenimiento y proyección a las actividades desarrolladas por la facultad en el campo de la investigación. Bien, pero hasta acá llegamos hasta el 2015. Nos queda otro ciclo. Así que les pido paciencia. No, les cuento. Hay un segundo ciclo que forma parte de este programa de investigación, que es el ciclo B, que abarca desde el 2016 al 2020. 2020. Pandemia. Y que se caracterizó este segundo ciclo, vieron que nosotros vamos sosteniendo y mejorando, podría ser la clave de nuestra actividad y de nuestra trayectoria en investigación por los que les vengo contando. Entonces se caracterizó por ser, este segundo ciclo, una etapa de consolidación y crecimiento sostenido de las actividades que yo les acabo de mencionar que comenzaron de la mano del programa de investigación. Es decir, se sistematizó y se profundizó la investigación colaborativa con numerosas instituciones internacionales de gran prestigio internacional. Ampliando entonces la proyección regional del programa y se consolidaron equipos de investigación interinstitucionales que tienen muchos años, inclusive hasta la actualidad, trabajando en conjunto. Se sistematizó también, y esto es muy importante, nos tienen muy orgullosos, que es la publicación y la difusión de los resultados de los proyectos terminados. Se acuerdan, ¿no? Teníamos las líneas del programa y cada una de las líneas estaba compuesta por varios proyectos. Estos proyectos son anuales o bianuales. Cuando finalizan los proyectos, publican, visibilizan los resultados de estas investigaciones en una publicación, que es la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Sobre esta publicación vamos a hablar en detalle más adelante, pero les spoileo un poquito. Es una publicación internacional, súper acreditada, indizada, de gran prestigio internacional, en las que se publican los resultados de los proyectos finalizados. Entonces, les cuento esto, que cuando se trata de un proyecto interinstitucional, recuerdan que les dije que nosotros estamos muy a favor de hacer proyectos colaborativos junto con otras facultades, y cuando se publica uno de estos cuadernos, la facultad, junto con la que nosotros investigamos, es coeditora de ese cuaderno que estamos publicando. Bien, los resultados, y esto es bastante importante para que vean que nosotros velamos por la calidad académica de las producciones que estamos llevando adelante, son evaluados de manera parcial y final por miembros del Comité Externos de Evaluación, cuya constitución y funcionamiento fue también uno de los logros de este periodo. Además, se estipuló la socialización y la circulación de conocimientos de los proyectos terminados, no solo, les quiero contar esto, no solo en la publicación cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, sino su presentación en varios, en otros tres espacios, organizados por la propia facultad, que ahora les cuento cuáles son, y cabe una aclaración, independientemente de los otros espacios de socialización del conocimiento por fuera de la facultad que cada investigador desarrolla, claramente. Pero los propuestos por la facultad a nivel interno son las ediciones del Congreso Latinoamericano de Enseñanzas del Diseño, el Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño y el Plenario de Directores de Investigación. En esos tres espacios también se circulan, se dialogan y se mejoran, inclusive se ponen a debate, como toda instancia de diálogo, los resultados de los proyectos de investigación. Les cuento un poco porque quizás con estas palabras, con tanto título, uno se puede marear. Voy a ahondar brevemente en dos espacios que son distintos y que cada uno tiene su particularidad. ¿Qué son? Los coloquios internacionales de investigadores en diseño. Los coloquios por un lado y los plenarios de investigadores por el otro. Los coloquios se crean en este ciclo del programa de investigación. Los coloquios se crearon en el 2016 y este año en julio tienen su séptima edición. Se realizan todos los julios en el marco de la Semana Internacional del Diseño. Ahí tienen lugar los coloquios de investigadores. Bien. Bueno, entonces, presentan en comisiones los directores y las distintas instituciones que participan en los proyectos dos cosas que me parecen súper importantes para tener en cuenta. Presentan tanto los resultados en el marco de estos coloquios, de los proyectos realizados, como y a partir del debate y del diálogo constructivo, presentan también los lineamientos de los futuros proyectos de investigación a desarrollar, invitando de esta manera a los participantes e informando a los participantes como para que se sumen. Es un espacio de alta convocatoria en la que permanentemente la facultad está ávida y abierta a sumar investigadores en diseño. Bien. Eso es lo que sucede en los coloquios de investigación, que fueron creación de este ciclo, del ciclo B del programa de investigación. Y por último, quería contarles que en el 2017, y también como parte de este ciclo, se creó, como otro espacio de difusión de resultados, el plenario de directores de proyectos de investigación. El primer plenario se hizo en el 2017 y desde aquel entonces se hace anualmente. que constituye, como les decía, un espacio entre los directores de las líneas de debate, balance, reflexión y planificación colaborativa del programa. Mañana, ¿recuerdan la primera placa en la que les mostraba la agenda? ¿Tiene lugar el plenario de investigadores en diseño? Están todos y todas invitados a participar del mismo. Bueno. Una de las sugerencias que surgió en uno de estos plenarios, inclusive, y que también es otro logro del periodo, es esto que les contaba el Comité Externo de Evaluación del Programa. Y, por último, dentro de este programa, y ya más cerquita, en el 2019, se organizó lo que se denominó categorización de los docentes investigadores de la facultad. Todo esto, todas estas propuestas, espacios e instancias de evaluación y difusión, fueron creación del ciclo B del programa de investigación. Entonces, podemos decir que los logros de este ciclo B fueron haber reforzado también la realización de foros, los foros de investigación, sumando muy fuertemente a los doctorandos y a los maestrandos a estas actividades. Y también, de esta manera, se consolidaron los posgrados como espacios de socialización y retroalimentación, tanto de investigadores formados como de investigadores en formación, funcionando de esta manera como una verdadera usina de construcción colaborativa de conocimientos, y a su vez, de empoderamiento de las nuevas generaciones de investigadores en diseño. Les cuento que mientras voy hablando, no sé si está sucediendo o no, porque no puedo también prestar atención a otra cosa, mucho más que esto, es que en el chat, conforme se van mencionando espacios de socialización, eventos, van a estar siendo publicados los links, como para que ustedes buceen en nuestra prolífica web, en la que están absolutamente todos los contenidos de la facultad y de las actividades, como de los programas de posgrado, etcétera, que estamos y que hemos organizado. Bien, estamos llegando ya a la tercera etapa del plan de investigación, que nos pone súper, ultra, mega orgullosos, y que estuvo y comenzó en el año 2021, el año pasado nomás, con la creación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, que estamos presentando formalmente hoy acá. El Instituto concreta fuertemente uno de los objetivos centrales de la misión de la facultad, tanto con respecto a la construcción de conocimiento, fomento, consolidación y proyección de la investigación, cuanto a la integración curricular de la investigación interdisciplinaria en diseño. Entendiendo entonces también y haciendo suyas las necesidades y los requerimientos que en el campo del diseño también tienen otras instituciones académicas del país y de la región. Entonces, el alcance regional y la proyección internacional del Instituto de Investigación está en sintonía y se desprende de estas múltiples acciones que venimos sosteniendo en materia de investigación por la Facultad de Diseño y Comunicación, y de la que me están escuchando hablar desde que comenzamos la charla. Tenemos el programa de investigación DC, la organización de congresos, coloquios, plenarios, poros, el impulso y la colaboración de redes colaborativas, precisamente, la firma de acuerdos interinstitucionales, la conformación internacional de los posgrados, proyectos de investigación interinstitucionales con resultados en forma conjunta, entre otras acciones. Entonces, el Instituto consolida y potencia, integra y reafirma tanto la investigación de la Facultad como su forma de concebirla. Que claramente, en el ADN de la investigación de la Facultad, podemos decir que es, la investigación está concebida a través de redes colaborativas de instituciones que constituyen una comunidad de investigadores sin diseño, y a través del involucramiento muy fuerte y de manera transversal de los docentes y estudiantes de posgrado. Y en menor medida, también, de los docentes y estudiantes de grado. Vamos, estamos llegando, ¿vieron? No va a ser eterno esto. Estamos llegando a la presentación, finalmente, del Instituto de Investigación. Les cuento, en función de todas las actividades que va a englobar este instituto, que nos vienen caracterizando, uno dice Universidad o Facultad de Diseño y Comunicación, y dice Encuentro Latinoamericano, etc. Nada va a quedar por fuera de este instituto, sino que este instituto va a aglutinar, va a articular, tres áreas fundamentales que consisten precisamente en la investigación, en la formación y en la proyección de su actividad de investigación. Puntualmente en el área de investigación, está compuesta, es el área de investigación. A ver, este espacio, es un espacio imprescindible, sostenemos que es imprescindible, que sirve, que construye, para pensar y resolver, crítica y creativamente, los complejos desafíos de la contemporaneidad en el campo del diseño. Pero también rever los clásicos dilemas del diseño, que han acompañado históricamente los estudios en diseño, desde marcos teóricos renovados. Entonces, este área fundamental del instituto, está compuesta por tres aristas, o tres ejes, o sub-ejes, que por un lado son las líneas y proyectos de investigación de este programa de investigación que nos sigue acompañando, que no lo vamos a soltar de ninguna manera, porque funciona, funciona bien, funciona cada vez mejor. Recuerdan que mencionamos que el programa nace en el año 2011, que está compuesto por estas líneas, y estos proyectos de investigación anuales, no lo vamos a reiterar esto, solo quería contarles un poco, en números, la producción que tuvimos el año pasado, en 2011, en torno al programa de investigación en diseño. Les cuento qué desarrollamos. Sostuvimos 25 líneas de investigación activas. Se culminaron 23 proyectos de investigación, cuyos resultados, como era nuestro compromiso, se publicaron en 23 ediciones del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 21 de esos 23 proyectos finalizados fueron realizados de manera interinstitucional, es decir, fueron desarrollados por la Universidad de Palermo en conjunto con otras 32 instituciones nacionales e internacionales. y se publicaron, como les contaba, cada proyecto al finalizar publica sus resultados en cuadernos. Estos números claramente nos llenan de orgullo y nos exceden en un punto. Nos encanta la idea de poder compartir estos logros con ustedes y hacerlos partes de esto. Bien, ya sabemos varias cosas. Las líneas de investigación que aglutinan proyectos de investigación anuales que finalizados se publican y cuyos resultados son evaluados a nivel parcial y final por un equipo externo de evaluación de resultados en pos de cuidar la calidad académica de los procesos de investigación que se llevan adelante. Dentro del programa de investigación y de las líneas y proyectos de investigación y acá voy al segundo punto en el Instituto de Investigación funciona un núcleo de investigación. El núcleo de investigación está conformado por aquellas líneas del programa de investigación que son dirigidas por los investigadores que forman parte de nuestros posgrados. Y también claramente como parte inextendible de la investigación está el equipo externo de evaluación de resultados que tiene como objetivo velar y garantizar la calidad académica a partir de la institucionalización de los procesos de evaluación. Entonces cabe aclarar que los evaluadores son externos tienen probada trayectoria académica y de investigación analizan los distintos aspectos que hacen a la calidad de los proyectos que evalúan y finalmente elaboran un informe acerca de los resultados de los proyectos que también se publican e integran la publicación cuadernos del centro de estudios en diseño y comunicación. Les comento que por ejemplo los informes del equipo externo de evaluación están publicados en los números 144, 145 y 146 de los cuadernos y también forman parte de los plenarios de directores. Hasta acá es el eje investigación del instituto de investigación que es casi que es agotador ¿vieron todo lo que tenemos para contarles? Pero no nos contentamos con esto y pasamos al otro eje fundamental inescindible de la investigación según nuestra concepción que es la formación y también es muy sólida en nuestro caso la formación está compuesta el eje de la formación está compuesta a ver la formación para nosotros consiste en este proceso de aprendizaje en torno a la investigación como práctica que requiere poner en diálogo las producciones académicas preexistentes con marcos teóricos renovados para desde allí generar conocimiento original en función de esta concepción el área de formación está compuesta por cinco programas tenemos los programas de posgrado en diseño de la facultad tenemos el programa becarios de investigación de posgrados el programa estímulo a la investigación el programa proyecto de graduación y el programa categorización de docentes e investigadores vamos vamos a ir por partes acá también y en cuanto a los posgrados en diseño de la facultad la facultad cuenta con tres programas la maestría en gestión del diseño el doctorado en diseño como pueden ver en la placa y el postdoctorado bien para ahondar en la maestría en gestión del diseño ahora sí le vamos a dar la palabra al secretario académico Jorge Gaito para que nos cuente mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo en qué consiste la maestría mientras esperamos que comparta la pantalla muchas gracias jorge 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 gracias marina y ahora con la presentación de la maestría en gestión del diseño antes de pasar a comentarles un poco y hablar un poco de esta primera instancia de formación superior que nosotros venimos desarrollando desde el año 2002 que es la maestría en gestión del diseño quisiera porque no quisiera olvidarme de algo que cometí un olvido al principio cuando los presenté a todos y me parece injusto no nombrar tres de las personas fundamentales que están trabajando con nosotros detrás de cámara y de pantalla que están haciendo todo el soporte no solo técnico sino de respuestas y académico que son Adrián Ignacio y Gabriel que están colaborando con nosotros y aunque no los estemos viendo a lo mejor algunos más activamente en pantalla me parece que vale la pena el reconocimiento y por otro lado aprovecho antes de pasar a la maestría porque algunos hicieron algunas consultas por chat que ya las recibimos las vamos a comentar al final y vamos a hablar como les dije al principio de la presentación vamos a liberar un espacio final para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran y les voy a ir transmitiendo algunas que ya me fueron pasando y por otro lado agradecer porque surgieron los chats también a gente sin personalizar pero hay gente que está presenciando esta presentación del Instituto de México de Costa Rica de Colombia de Ecuador de Chile de Uruguay de Brasil de Argentina y de España especialmente de Aragón y Valencia si hay alguna más puede chatear y decirnos desde dónde está mirando y si hay algún otro país agradecido también y les damos las gracias entonces ahora me voy a concentrar un poco o por lo menos para hacer una presentación de lo que es la maestría en gestión del diseño para nosotros es como les dije que la maestría de gestión del diseño forma parte del entramado de investigación de nuestra facultad retoma y forma a nivel de maestría a los egresados de las carreras de grado y conduce e impulsa a los investigadores a una formación superior como en la formación de doctorado entonces la maestría en gestión del diseño en este caso voy a estar haciendo la presentación yo digamos como secretario académico y tenemos otros pilares de valor aquí como Roberto Céspedes y Fabiola Noc que también trabajan activamente en la maestría en gestión del diseño para hablar de esto especialmente si debo decir que la maestría se está dictando ininterrumpidamente desde el año 2002 para que tengan una idea del volumen de egresados nosotros ya tenemos unas dosicas o más de 200 tesis aprobadas que corresponden a los egresados del programa todas estas tesis que son aprobadas como el último requisito académico de aprobación de nivel de maestría son evaluadas por prestigiosos profesores internacionales como y siguiendo la propuesta que hacía la doctora Matarrese recién cada tesis de la maestría ya viene enmarcada en una de las líneas de investigación que venimos trabajando en todo el programa de investigación todas estas líneas de investigación organizan la actividad anual o bianual como mencionaba recién Marina todos los proyectos de investigación y además cada línea de investigación puede tener más de un proyecto que esté funcionando en simultáneo desde luego en el área de maestría cada proyecto es analizado aceptado monitoreado y monitoreando su ejecución hasta la evaluación una vez concluido la maestría en gestión del diseño es una formación académica en líderes del diseño de la imagen y las comunicaciones con una proyección internacional formamos profesionales innovadores y creativos que son los que necesitan el futuro del diseño adquieren aquí una concepción integral del diseño para conceptualizar y desarrollar estrategias y gestionar exitosamente equipos y proyectos de mediana y gran complejidad así como para producir teoría y conducir investigaciones los estudiantes de nuestra maestría en gestión del diseño tiene una formación como emprendedores creativos para crear y gestionar desarrollar y liderar su propio proyecto académico de investigación desarrollo institucional o consultoría internacional la facultad de diseño y comunicación a la que pertenece la maestría en gestión del diseño como ustedes saben lo mencionó Marina pero debemos decirlo nuevamente es reconocida como una exitosa plataforma de proyección internacional sobre todas las cosas porque tiene la más alta y la mejor calidad de empleabilidad de sus egresados en el país y en toda la región la organización y contenido curricular es académico por lo tanto está profundamente integrado al programa de investigación y a la línea de publicaciones de la facultad nuestros egresados y los maestrandos realizan sus investigaciones en el marco de este espacio institucional que cobra y ha cobrado un gran valor internacional la malla curricular de la maestría de la maestría en gestión del diseño el núcleo del plan de estudio está constituido por dos asignaturas cuatrimestrales están divididas más por supuesto la elaboración y la presentación de la tesis final está constituido por tres áreas básicamente que van enlazando conocimientos y vinculando y acercando mayores conocimientos en este campo curricular de la formación en maestría tenemos una línea vinculada al diseño desde establecer el diseño y sus escenarios repensar la tremenda herramienta de comunicación que son las imágenes y los textos avanzamos sobre una línea sobre la semiótica del diseño y finalizamos con una propuesta de design innovation luego tenemos en la línea de diseño comunicación organización vinculada a la organización empresarial a la organización personal al trampolín el despegue o la plataforma de despegue de los egresados de nuestra maestría trabajando inicialmente con un laboratorio de exploración de IBM nosotros tenemos un acuerdo con IBM internacional con los cuales los formadores de IBM trabajan activamente con nosotros y dan clases con nosotros en este laboratorio de exploración que aparece como la el primer o la puerta de entrada en esta línea de diseño comunicación organización y luego tenemos toda una línea vinculada a la estrategia de negocios a los emprendedores creativos y los desarrollos de planes de negocios lógicamente con una bajada vinculada a la formación que trae cada uno de los maestrandos y que están haciendo nuestra maestría gestión del diseño desde luego recuerden que para el ingreso a la maestría en gestión del diseño aquí pueden ingresar profesionales y formación con formación en el campo del diseño el arte la arquitectura y las comunicaciones por lo tanto aquí ingresan a la maestría y comparten el aula con lo cual enriquece fuertemente la formación de cada uno los que provienen o profesionales que provienen de distintas áreas de formación en estos campos que le acabo de mencionar y el último nivel o la tercera línea es la línea puramente de investigación en esta línea de investigación que nosotros trabajamos esto hace sobre esta línea de investigación que yo creo que la eficiencia de la organización curricular de la maestría es la que nos permite avanzar con la tesis desde el primer día de clase de manera tal que esto nos garantiza que al finalizar el periodo de las cursadas regulares en este caso cuatro cuatrimestres podemos o el egresado puede avanzar sin demora sin pérdida de tiempo guiados y acompañados por nuestro plantel docente de jerarquía poder avanzar sobre todo las líneas de investigación de manera tal de que lo que le quede por resolver desde luego con la tutoría de el director de tesis y del plantel docente avanzar hacia la redacción final presentación y defensa de su tesis de maestría en líneas generales para nosotros yo les quiero comentar esto como les dije al principio estamos desde el año 2002 con esta maestría en diseño desde el año después tuvimos evaluaciones de la CONIAU que es la agencia de acreditaciones en el año 2002 2007 2014 y 2021 las evaluaciones de la agencia de evaluación de CONIAU han tenido las más altas calificaciones con lo cual para nosotros yo creo que de alguna manera redondea muy fuertemente lo planteado hoy con con Marina e insisto con esto digamos es el forma parte del entramado de investigación esta formación y además es una plataforma de despegue para seguir en esta formación a hacer el doctorado en diseño para nosotros es un orgullo que hayamos sido evaluado con la más alta calificación y hemos tenido y hemos tenido el mayor periodo de trabajo hasta la próxima evaluación de la CONIAU que será de aquí a seis años así que muy orgullosos de este producto académico que desde nuestros inicios y hasta aún en el día de hoy tenemos y contamos con la colaboración de exitosos y destacados profesionales y teóricos del campo del diseño de las comunicaciones de todo el mundo así que muy contentos con esto hasta aquí esta breve presentación de lo que es nuestra maestría gestión del diseño pueden comunicarse con nuestros mails maestriadc arroba palermo punto edu o a mi mail personal que con gusto le voy a responder jg arroba palermo punto edu muchísimas gracias si tienen alguna pregunta al finalizar la responderemos marina muchísimas gracias jorge muchísimas gracias dejo de compartir así pueden seguir perfecto gracias jorge bueno seguimos porque este es uno de nuestros o este la presentación esta fue de la de uno de nuestros programas de posgrado y nos quedan presentar otros dos pero vamos por parte a continuación entonces le damos paso a la presentación del siguiente posgrado que es el doctorado en diseño su coordinador académico el doctor Roberto Céspedes entonces nos contará más acerca del mismo y te damos la palabra Roberto con posibilidades de compartir pantalla buenas tardes gracias marina comparto mi pantalla bueno ahí están viendo pantalla completa no están viendo pantalla completa ahora sí no escucho sí perfecto Roberto ah bien gracias bueno quiero partir del tema orgullo el secretario académico terminó con la palabra estamos orgullosos la doctora Matarrese mencionó la palabra orgullo digamos si se hicieran ahora las nubes de palabras a las que estamos acostumbrados desde esta investigación cualitativa que se utiliza hasta en los programas televisivos varias veces aparecería seguramente de gran tamaño y ustedes dirán qué les pasa qué está pasando con esta gente de la Universidad de Palermo justamente eso estamos sumamente orgullosos no sólo desde la institucional que eso creo que quedó claro hasta el momento por el tipo de producto que fuimos generando y la envergadura y el alcance y el prestigio que fueron adquiriendo sino también estamos orgullosos desde lo personal Marina hablaba de un proceso de 20 años y yo les diría que la gente que va a hablar entre las que me incluyo tiene un promedio de 20 años de antigüedad en la Universidad algunos son más longevos por llamarlo de algún modo ahí están el secretario académico está Fabiola está Marisa creo yo algunos somos justos de los 20 años como en mi caso como Marina y algunos son los nuevos los que todavía tienen que pagar derecho de piso que deben tener 18 con lo cual imagínense el significado que tiene hoy la presentación del Instituto de Investigación en Diseño para todos aquellos que estuvimos anhelando durante estos 20 años que esto sucediera todos estuvimos clamando a la vez que escuchando el clamor que eso significaba bueno me toca hablar del doctorado en Diseño y no quiero perder más tiempo me gusta verlo como la punta del iceberg tanto el doctorado como el postdoctorado que va a presentar después la doctora Matarrese como las publicaciones son en una imagen imágenes que nos gusta muchísimo trabajar a los diseñadores la punta del iceberg me lo imagino brillando al sol en un mediodía en un mar frío en el horizonte haciéndonos saber a todos que vive de lo que tiene sumergido parte de lo sumergido nos contó la doctora Matarrese en sí esta punta del iceberg que es el doctorado es entonces el programa de formación más elevado que tenemos para los investigadores no solo nacionales sino internacionales fundamentalmente de la región pero también de otros continentes para armar no solo equipos de investigación en sus países de origen sino para generar investigadores que adhieran a comunidades internacionales del diseño como vienen mencionando hasta el momento les voy a contar luego el plan de estudio les voy a decir brevemente cómo se trabajan las tesis y cómo esas tesis se articulan con las líneas de investigación las tesis son trabajos académicos ambas posgrados tanto la maestría como el doctorado son académicos y han llegado a un nivel máximo de evaluación como decía recién el secretario académico por los trabajos fundamentalmente de tesis que son evaluados por equipos por tribunales donde muchos de ellos son ajenos al programa internacional entonces fíjense este dato ese orgullo también tiene que ver con que no solo nos decimos entre nosotros qué bien que hacemos las cosas sino un poco de afuera nos están diciendo en los tribunales de tesis en la acreditación de la Coneau el nivel de estos programas el nivel de los trabajos de investigación el nivel de las tesis el nivel de la maestría del doctorado es el nivel que se requiere para estar en el movimiento internacional de la investigación y finalmente vamos a hablar de los contactos en cuanto al plan de estudios brevemente les cuento que tiene cuatro ejes el destacado lo dejamos para el final el de la izquierda es el eje de los conocimientos sobre investigación acá aprenden los doctorandos a investigar en cuatro niveles diferentes para llegar a poder hacerlo en profundidad y con conocimiento real luego en el extremo derecho tenemos las materias teóricas que vinculan al diseño con otras disciplinas por un lado epistemología del diseño que pone a la disciplina del diseño en el concierto de las ciencias piensen que nosotros obviamente adherimos a una investigación interdisciplinar y finalmente filosofía de la ciencia que no necesita demasiada presentación para saber dónde estamos parados hoy en cuanto al conocimiento la columna que estoy señalando en este momento tiene que ver con los seminarios avanzados estos son estudios avanzados de distintos investigadores del mundo que acercan sus investigaciones a los doctorandos esto fue muy destacado en la CONEAU porque es un formato donde aparecen distintas investigaciones que muestran la agenda de investigación del mundo esta agenda de investigación en el mundo tiene distintas características inclusive casi diríamos no todas este tipo de investigaciones son las que aceptan nuestro propio programa no importa lo que sirven es para primero tener en claro por dónde va el mundo investigando y por otro lado cuáles son las distintas variantes de la investigación la columna central son los laboratorios que tienen un formato de tutoría son cuatro laboratorios del uno al cuatro donde el primero comienza inclusive comienza con la tutoría de la directora del doctorado con la idea de investigación empezando a recorrer los primeros pasos y llegando hasta el momento del estado de la cuestión del momento en el cual el investigador dice dónde está parado frente a todo lo que en el momento hay en investigación sobre el tema elegido el segundo nivel para ir así rápidamente tiene que ver con el marco teórico es decir si yo no me vinculo fuertemente con la teoría después voy a no voy a poder generar el conocimiento que no estaba previsto hasta el momento el tercero tiene que ver con la metodología propiamente dicha de la investigación ya en pasos sutiles con instrumentos con herramientas ahí se habla de variables y de cuestiones muy técnicas que nos viene al caso mencionar para entregar en esta instancia el trabajo del doctorando a su director de tesis que lo acompañará hasta terminar y entregar su tesis y defenderla ese cuarto nivel el laboratorio 4 tiene que ver con la extracción de los datos a partir de esta de esta modalidad y luego sacar las conclusiones y concluir con la tesis para defenderla eso es más o menos todo recordarles que de algún modo toda esta información además de las links que han tenido en el chat tiene aquí dos direcciones que pueden conservar como para consultar cualquier pregunta el doctorado en diseño punta de ese iceberg que hoy hemos desarrollado incluso desde la profundidad del instituto de diseño está también orgulloso como programa de integrar el instituto de investigación en diseño que hoy presentamos muchas gracias Roberto dejo de compartir un segundo por favor sí tranquilo acá estamos perfecto bien y nos queda yo ahora sí voy a compartir ahí vamos perfecto el tercer programa de posgrado que tiene la facultad que es el postdoctorado es el más joven de los programas que tenemos y se los presento yo el postdoctorado multidisciplinario en diseño es un programa orientado a quienes a doctores ¿sí? es decir no nos alcanza con el doctorado es un es un programa orientado a doctores que quieran inscribir sus investigaciones postdoctorales en el marco en este prolífico y sólido marco institucional de investigación de la facultad el postdoctorado es un programa de uno o dos años de duración y está compuesto y articula un conjunto diverso de actividades estancias de investigación lecturas guiadas foros seminarios publicaciones tutorías la realización y elaboración de informes entre otras actividades y que se organizan a partir de lo que el candidato postdoctoral presenta que es un plan de actividades que cuenta con la guía de un director y claramente el asesoramiento del comité de postdoctorado cabe destacar que porque somos coherentes y un poco reiterativos el postdoctorado es concebido con la misma lógica y perspectiva tanto multidisciplinaria como colaborativa que venimos sosteniendo para la investigación y para el resto de nuestros programas de postgrado de este modo entonces asumimos al postdoctorado como un diálogo interpares de investigadores formados e interinstitucional de establecimiento de redes de investigadores ¿no? y esta concepción se traduce en la misma conformación del comité de miembros activos y de miembros honorarios con las que contamos en el postdoctorado hay investigadores de Estados Unidos México Brasil Paraguay Ecuador Argentina entre otros ¿sí? si quieren luego seguimos en el espacio de preguntas y de chat al finalizar para no extenderme mucho más con esto cerramos la presentación de esta primera arista dentro de la formación del instituto que son los programas de postgrado en diseño de la facultad de diseño y comunicación pero pasamos al siguiente programa en el marco de formación que es el programa becarios de investigación de postgrado ¿sí? el programa es un nodo del instituto muy fuerte y del área de la formación ¿sí? que está orientado este programa de becarios de investigación de postgrado está orientado a promover la capacitación permanente constante en materias de postgrado de nuestros egresados cuanto también de nuestros docentes ¿no? este programa de becarios tiene dos convocatorias anuales en las que el candidato debe presentar un proyecto de investigación a su vez tiene que dar cuenta de cierta trayectoria en investigación de un interés y comprometerse con distintas actividades de pesquisa propias de y que hacen a y que colaboran a nutrir también su cursada del postgrado también como parte de nuestra rigurosidad y de los comités de evaluación hay un comité de evaluación de becarios de investigación que tiene rubricas que son públicas y que de manera semestral también comunican estos resultados a los becarios ese es el programa becarios de investigación de postgrado bien continuando con los programas de formación ya vamos por el tercero de cinco también contamos con el programa estímulo a la investigación el contenido de este programa lo detallará su coordinadora Mercedes Pombo bueno muchas gracias Marina comparto pantalla bien ahí vamos buenas tardes a todos mi nombre es Mercedes Pombo se ve bien ¿no? se ve bien si querés si querés poner pantalla completa es como apretarla no puedo pasarlo viste cuando puse perfecto bueno mi nombre es Mercedes Pombo soy coordinadora del programa Estímulo a la Investigación cuyo objetivo es capacitar a docentes y interesados de grado para su formación como investigadores en diseño y comunicación la idea del programa es fomentar y estimular la investigación dentro de nuestra facultad capacitando a los interesados para que transiten y experimenten en este camino el programa se articula con las acciones y proyectos que lleva adelante el instituto de investigación colaborando con la formación de docentes y interesados de grado que elijan acercarse a la investigación la facultad les propone a sus docentes y interesados continuar formándose y profundizando en las distintas áreas del diseño y la comunicación a través de este programa el programa surge en el año 2011 con la idea de liderar estos espacios de investigación en el área del diseño y la comunicación y los docentes son los que sugieren las temáticas de su interés dentro de las disciplinas que conforman la facultad y llevan adelante sus proyectos actualmente el programa cuenta con 183 trabajos aprobados que se encuentran subidos en la web de la facultad a su programa también se enmarca dentro de la línea de investigación número 8 de investigar el diseño en donde algunos de sus trabajos son publicados que fueron seleccionados son publicados dentro de los cuadernos del centro de estudios de diseño y comunicación el programa se organiza a partir de tres categorías según las perspectivas que tenga ese proyecto que puede ser profesional o académica y tiene gran visibilidad estos proyectos tienen mucha visibilidad los cuales son tanto para la comunidad interna de la UP como en ámbitos externos por un lado se organizan los foros en el programa donde los investigadores se acompañan mutuamente y se vinculan con sus investigaciones por el otro lado los congresos que organizan las facultades de diseño y comunicación que son externos para que tenga visibilidad externa esas investigaciones y por el otro lado los catálogos de investigación DC en donde están subidos todos los proyectos y algunos proyectos que se publican como decía antes dentro de la línea investigar en diseño fue una breve explicación acerca de lo que sería el programa Estímulo ahí está el mail por si les interesa mandar algún mail o alguna información más y ahí está mi nombre Mercedes muchas gracias Marina muchas gracias Mercedes nos queda entonces ahora presentar los siguientes dos programas pero particularmente para ahondar en el programa proyecto de graduación le damos la palabra a una de sus coordinadoras la licenciada Marisa Cuervo gracias Marina buenas tardes a todos como bien dijo la doctora Matarrese vamos a explicar brevemente ahora cuál es la contribución que desde el grado hacen los trabajos de investigación de la facultad de diseño y comunicación voy a compartir la pantalla bien se ve ahí en pantalla completa bien voy a ser muy breve nos interesa compartir con ustedes esta vocación que de la que hablaba Marina al inicio y el esfuerzo de investigación que hace la facultad de diseño de comunicación desde sus inicios en todos los que son los programas de investigación qué pasa con las carreras de grado en las carreras de grado tenemos un área que coordino junto con la profesora Marina perdón Mercedes Mazafra un área llamada proyecto de graduación que se encarga de supervisar el desarrollo de todos los trabajos finales finales de grado de todas las carreras de grado de cuatro años de la facultad ahora de qué manera esto se vincula o se articula con los esfuerzos generales de la facultad en investigación por un lado los trabajos tienen un sólido componente metodológico de formación metodológica que se imparte dentro de las asignaturas en las cuales se desarrolla el trabajo y que está incluidas en la currícula de cada carrera y por otro lado se articula específicamente con las carreras y el campo profesional al cual se orienta cada una de ellas además los trabajos finales se encuadran en categorías y líneas temáticas de investigación que están establecidas por la facultad es decir siguen la línea desde un inicio digamos de las líneas de investigación que tiene la facultad para sus otros estadios académicos además los trabajos abordan desde lo disciplinar distintos enfoques que tienen que ver con la carrera y con la inserción posterior del profesional en su campo específico en estos enfoques son temáticas fuertemente vinculadas a la innovación vinculadas también a las nuevas tendencias en el diseño y las comunicaciones a la sustentabilidad las nuevas tecnologías y el impacto social que tienen las carreras dentro del entramado de la sociedad al día de hoy los proyectos de grado llegan a un número de más de 5.000 trabajos publicados en la web de la facultad de diseño y comunicación y creo que Adrián ahora les va a compartir ese espacio ese link para que ustedes puedan de alguna manera ver no solo en volumen sino en calidad y de vinculación directa con los otros trabajos de investigación con los que cuenta la facultad muchas gracias y nos vemos después para las preguntas muchísimas gracias Marisa vuelvo yo a compartir pantalla y volvemos a las placas generales que veníamos compartiendo y nos queda el último programa dentro del eje de formación que es el programa categorización de docentes investigadores la facultad entonces en una intención clara dentro de un programa procura destacar acompañar y estimular a través de esta categorización la articulación que que buscamos permanentemente entre investigación y docencia tanto de grado y de posgrado entonces con este programa lo que se procura es el reconocimiento a la capacitación la trayectoria y a la calidad de los docentes que lideran o participan en proyectos de investigación institucional la categorización también como de manera sistemática venimos implementando en cada uno de nuestros programas se realiza desde criterios explícitos y públicos siendo posible las recategorizaciones de nuestro plantel docente cada tres años bien con esto cerramos el área nuestro segundo eje del instituto de investigación que es el área de formación para dar paso a nuestro segundo eje o nuestro tercer eje tercer y último eje dentro del instituto disculpen que es el área de proyección ¿sí? en este área ¿qué sucede? ¿qué engloba el área de proyección? bueno este área proyección en este área confluyen diversas actividades de divulgación del conocimiento generado ¿no? orientadas también a construir y nutrir y a construir este círculo virtuoso que genera la socialización del conocimiento y reforzar de esta manera también la comunidad de investigadores entre las múltiples y nutricias actividades que se realizan periódica y sistemáticamente por la facultad muchas de las cuales estoy segura de las que ustedes algunas participaron y que ya conocen son las publicaciones académicas internacionales en diseño de la facultad los congresos los coloquios los foros las redes de investigadores los plenarios entre otras actividades ahora bien para ahondar en el primer eje de proyección que son las publicaciones académicas internacionales en diseño que están compuestas por los muy nombrados en esta charla cuadernos del centro de estudios en diseño y comunicación y las actas en diseño y su articulación con la visibilización de la investigación de la mano de los congresos que organiza la facultad invitamos a la responsable del área editorial la doctoranda Fabiola Knopf a contarnos un poco más acerca de estas dos áreas publicaciones y congresos bueno muchas gracias doctora Matarrete bienvenidos a todos y a todas los que nos acompañan en esta jornada he visto en el chat que a muchos y muchas ya nos saludamos estando escribiendo y compartiendo nuestros famosos cuadernos como lo citó la doctora Matarrete recientemente así que más que compartir también es mostrar un poco la producción de todos de lo que hacemos habitualmente en la facultad bien vamos a tocar estos ejes rápidamente los voy a nombrar y después vamos a ahondar en cada uno la política editorial de nuestra facultad el reconocimiento que tienen estas publicaciones pilares fundamentales de las acciones que venimos llevando hace tantos años en nuestra facultad las indexaciones que tiene cada una de ellas es un espacio de mucha importancia para la comunidad científica en la plataforma de OJS que es algo bastante innovador en nuestra facultad prepandemia lo inauguramos por suerte y el tema de la vinculación internacional que a todos nos compromete en este momento así que pasamos a la primera que tiene que ver con la política editorial que bueno obviamente sostenida que fue creciendo que se fue profesionalizando que de alguna manera obviamente de la mano del crecimiento de la facultad como bien lo marcaba la doctora Matarrese décadas atrás obviamente creció también esto creció nuestra política editorial y las series que acompañaron a esa política editorial tenemos muchas más muchas más que lo pueden mirar en la web reflexión académica creación y producción de estudiantes escritos y demás pero vamos a focalizarnos en estas dos que son nuestros pilares fundamentales cuando hablamos de cuadernos del centro de estudios en diseño y comunicación tan reiterados por todos mis colegas que agradezco que lo nombren tenemos hoy publicado al día de hoy 150 números de cuadernos del centro de estudios que del año 2000 venimos trabajando en forma muy profesional con ellos por supuesto como decíamos el crecimiento hace que nos comprometamos cada vez más con el tema científico entonces desde el CAICIT y CONICET también aparecen las exigencias que nosotros venimos respondiendo de hace muchos años en esta serie en particular que tiene por supuesto referato que tiene su comité de arbitraje su comité editorial con más de 30 miembros en cada uno que tiene su mirada internacional de evaluadores por pares externos a la universidad y que de alguna manera u otra esta versión tanto digital como impresa con sus ISSN para los que por supuesto estamos en el campo editorial entendemos que es esto hace que nosotros construyamos a partir de estas publicaciones nuestro estado de la cuestión nuestro espacio de saber científico nuestro lugar donde nosotros debatimos proponemos y colaboramos con toda la comunidad científica de los posgrados para que acá esté el resultado y el lugar donde se pueda consultar así que dentro de la facultad estamos muy orgullosos de esto para en particular la serie cuadernos convive con esta cuestión de las líneas de investigación que tanto la doctora Matarres y hincapié que vamos a volver a charlar un ratito al final actas en diseño actas de diseño que hoy tenemos publicado vuelvo a reiterar en su versión digital e impresa no es menor esto porque nosotros con mucho esfuerzo pero mucho valor también tenemos cada publicación impresa ¿sí? además del mundo digital que ya obviamente es conocido pero nosotros imprimimos nuestras publicaciones en actas tenemos el número 40 que se construye desde el 2006 a partir del foro de escuelas de diseño y del congreso de enseñanza del diseño que también la doctora nombró en algún momento y vamos a hacer un recorrido mínimo al final de la presentación también actas tiene su comité editorial y de arbitraje donde de alguna manera estas conclusiones pensamientos reflexiones que se van compartiendo en los espacios del congreso luego tienen el resultado en esta publicación así que bueno agradecemos también a todos ustedes porque muchos de los que vi en el chat están en cada uno de ellos pasamos al próximo ítem que tiene que ver con el reconocimiento de toda esta política editorial en particular de estas dos series que me voy a detener CAICIT CONICET para Argentina en los espacios de alguna manera que hacen al acervo científico y de la investigación en nuestro país reconocieron a ambas publicaciones en el año 2007 y la incorporaron en el núcleo básico cada tres años nosotros tenemos una evaluación de ambas publicaciones donde tenemos que cumplir con ciertos criterios con estándares de calidad con 38 no son pocos y cada vez ponen más que representan algunas cosas del campo editorial como puede ser el sostenimiento de la publicación que no es menor la periodicidad que la misma tiene la calidad académica de los escritos la posibilidad de la vinculación internacional la indexación de estas publicaciones estándares de calidad cumplimos todos con ello para que nosotros entonces desde el 2007 incorporados en el núcleo básico tengamos en la serie cuadernos la calificación como nivel uno de superioridad de excelencia eso es lo que nos sostiene a través de los años y lo que de alguna manera como dijo el doctor Céspedes orgullosos de esto estamos para invitarlos y convocarlos permanentemente a escribir en nuestros cuadernos esto hace que entonces aparezcan otros envisadores que convocan a la publicación la tindex por ejemplo es una plataforma euroamericana que comparte las revistas científicas en línea tanto en su catálogo y en su directorio allí estamos también pasamos a lo próximo que tiene que ver con otros envisadores por supuesto cielo es uno de los espacios más importantes en estas plataformas virtuales de acervo científico nosotros también estamos allí hace muchísimos años y compartiendo y proyectando cada una de las publicaciones que vamos teniendo en el tiempo para que aparezcan permanentemente en cielo y estén actualizadas que ustedes se puedan encontrar en los escritos que hacen y compartir esta biblioteca virtual en sus universidades y en sus espacios profesionales así que cielo y al net también es otro espacio de al net es de la universidad de la rioja en españa epsco que muchos lo conocemos también y google scholar cada uno en diferentes años fuimos sumando las publicaciones en cada una de estas plataformas y tenemos mucho camino más pero no los quiero aburrir hay méxico hay otros lugares donde vamos a estar próximamente pasamos entonces para hablar del OJS los que estamos acá escuchamos muchas veces que Open Journal System es una plataforma de acceso abierto que vincula y articula la posibilidad que los manuscritos que se llaman a nivel científico los papers o los artículos de toda esta comunidad científica se vinculen se interactúen a nivel internacional por supuesto nacional e internacional que a través de los DOIS que son una búsqueda por código podemos encontrar los artículos en cualquier espacio virtual así que OJS inaugurado 2018 así estamos con actas con cuadernos y ahora con reflexión académica pasamos entonces para hablar por casi último no los aburro más de la vinculación internacional de todo esto que un poquito lo habló la doctora Matarrete y hizo un capié porque la verdad es un orgullo para nosotros hay convenios con instituciones del exterior estas investigaciones realizadas en forma conjunta entre la facultad otras instituciones nacionales e internacionales hay que darle un espacio editorial estos acuerdos con instituciones del exterior para esta visibilidad que se le da a las publicaciones son más de 50 convenios se ven reflejados en más de 70 publicaciones en más de 70 cuadernos que hacen convivir a diferentes instituciones nacionales e internacionales con todos estos artículos y demás que estuvimos contando el lugar el espacio para que esto quede documentado y no quede en la memoria de cada uno es este nuevo producto esta nueva revista que se llama Investigación en Diseño en Palermo que son las publicaciones de los resultados de investigaciones de instituciones nacionales e internacionales nuestra idea y nuestro desafío es con una periodicidad para compilar el material e ir sacando esta publicación cada año un par de años bien esto crea el concepto de comunidad de investigación permanentemente que sus resultados son todas estas publicaciones que estuvimos detallando con cada uno de mis colegas pasamos brevemente porque esto lo contó Marina así que no los quiero abrumar pasamos a dos cuestiones básicas una que tiene que ver con el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño lo aseguramos por supuesto próximamente en julio bueno el resultado son actas ahí nosotros a través del foro de escuelas de diseño por allá en el 2010 empezamos a entender que esta comunidad de investigación científica académica colegas directivos de otras universidades que nos juntábamos en aquel Congreso con preocupaciones problemáticas cuestiones para poner en tensión discutir y demás se empezó a pensar entonces en aquel Congreso de Enseñanza del Diseño con 360 instituciones de Iberoamérica en este foro y el lugar resultante con esos resúmenes papers y conclusiones exactas como les dije 40 hasta el momento publicado tanto en nuestra web como en el OJS lo pueden encontrar también y pasamos al último punto de mi parte por lo menos que tiene que ver con el coloquio virtual de investigadores de diseño al mismo paso en el 2016 nosotros empezamos a construir este lugar de encuentro con esta red de investigadores con las líneas de investigación que cada uno proponía 25 al momento con los directores de las líneas de investigación a la cabeza y todo su equipo que acompaña donde en este coloquio nos encontramos diferentes instituciones de nuestra parte tenemos nuestro querida Mar del Plata la Universidad Landíbar la Universidad Nacional de Córdoba por eso lo charlamos mañana y en este coloquio entonces también se construye este espacio científico cada línea coordinada por su director y por supuesto el resultado con estos cuadernos en el 2016 como decía y hoy publicado al número 150 de mi parte creo que no mucho más acá está el contacto tenemos un mail de contacto directo de publicaciones así que lo abrimos siempre para mirar quienes se propongan para escribir así que los esperamos publicaciones y si no mi mail para cualquier duda o inquietud será muy grato responderlas bueno muchas gracias doctora Matarrese y a todos y a todas muchísimas gracias Fabi quería retomar este último concepto con el que habías trabajado que es la construcción permanente de comunidad de investigadores que tiene que ver con el área de proyección que se retroalimenta entre publicaciones y comunidad de investigadores y en ese sentido quería darle la palabra nuevamente al secretario académico Jorge Gaito para que nos especificara un poco más en este aspecto en la construcción de comunidades de instituciones de investigadores en diseño y en la red de investigaciones en diseño todo tuyo gracias Marina en este caso quería hablar de lo que de alguna manera se mencionó en varias oportunidades que es un poco el inicio de todo esto que inició por allá con el foro de escuelas de diseño el foro de escuelas de diseño es la red de instituciones espacios educativos de todos los niveles y modalidades que actúan en el campo del diseño la reunión y este foro de discusión yo creo que hemos trabajado mucho y que se había visto un fuerte impacto en toda la calidad educativa latinoamericana actualmente conforman el foro de escuelas de diseño cerca de 400 instituciones instituciones que son facultades escuelas carreras institutos y otras formas organizativas vinculadas a la formación es decir de todos los países de latinoamérica y con una creciente participación en la región el foro se creó en el año 2006 en aquel momento se creó en la en ocasión de la segunda semana internacional de diseño en palermo lo que antes se denominaba el encuentro latinoamericano de diseño no es menor esto porque el encuentro latinoamericano de diseño ha crecido tanto se multiplicó tanto que por supuesto dejó de ser latinoamericano entonces ya empezó a ser una por eso se conformó un encuentro internacional ya necesitamos un poco más de una semana y allí además en estos encuentros yo creo que lo más importante de todos es la generación de estos foros que en realidad nos reunimos autoridades de instituciones educativas vinculadas al diseño en toda la región y se decidió en forma conjunta crear una red que nos se agrupe como instituciones educativas que nos fortalezca que nos dé impulso y que de alguna manera nos sirva para colaborar mutuamente tratando de intercambiar experiencias resolver problemas porque vimos que teníamos cantidad de situaciones problemáticas comunes entonces discutir acerca de esto y de alguna manera generar una red absolutamente de apoyo académico y colaborativa esto digamos lo que ha hecho me parece y que lo que todos estamos buscando es generar una jerarquización de la disciplina del diseño en toda Latinoamérica después de esto y hoy ya pasados 15 años no seguimos con la misma modalidad pero estamos siempre tratando de evolucionar viendo los nuevos escenarios hacia donde vamos cómo participamos es decir hoy el diseño plantea otras prioridades y vamos a trabajar sobre ellas yo los invito a todos los que quieran participar sumarse al foro de escuelas de diseño aunque como dije en cualquiera de las modalidades de formación que tengan que se sumen al foro de escuelas de diseño sus opiniones van a ser bien recibidas nos podemos sumar entre todos generar nuevos espacios de planteo de discusión y ver por dónde va hoy el diseño y cuál va a ser el futuro del diseño próximamente desde luego que estos espacios que son espacios absolutamente solidarios académicamente solidarios los queremos seguir manteniendo los queremos seguir fortaleciendo pero van tomando otras formas de todas maneras los invito a todos y a través de Adrián y en los próximos días a todos aquellos que quieran sumarse al foro quieran firmar acuerdos quieran firmar acuerdos académicos y demás vamos a abrir espacios participativos y espacios que van a tener lugar en los próximos días que ya van a aparecer Adrián seguramente ya va a estar escribiendo cuando son en este chat así que los esperamos a todos quienes quieran sumarse firmar acuerdos sumarse a la red sumarse al foro desde luego que están invitados Marina yo estaría finalizando el tema del foro estaba silenciado compartí yo la pantalla la agenda para que pudieran identificar las actividades concretamente con días y horarios y se puedan ir sumando por eso empecé a compartir mientras vos estabas finalizando perfecto perfecto bueno muchísimas gracias Jorge sí también si hablamos de esta nube de palabras redes colaborativas es creo que esta segunda o investigación colaborativa o participación que es otro de los ejes fundamentales que inspiran y siguen inspirando a a este instituto bueno para finalizar tal como hemos sostenido entonces podemos decir que la creación del instituto como ustedes pudieron ver constituye la cristalización de una ardua sostenida y rigurosa tarea en investigación en diseño que la facultad de diseño y comunicación viene desarrollando desde su creación y podemos decir que si bien el instituto es un punto de llegada muy importante de una trayectoria construida también de manera sostenida implica un nuevo punto de partida y más desafiante un nuevo compromiso con la investigación y la excelencia académica y en este sentido nos enorgullece nuevamente compartir este lanzamiento con ustedes y en coincidencia con lo que acaba de plantear el secretario académico invitarlos a sumarse en las distintas opciones posibles a todos a todas y a cada uno de ustedes y de antemano agradecerles también por ser parte de este instituto y de este lanzamiento así que si hay preguntas nos quedamos respondiéndolas si les parece bueno voy les paso si si les parece les voy pasando a cada uno a cada uno y puntualmente algunas de las preguntas que surgieron que hay de todo o sea desde que empezamos hasta ahora hasta el final voy a empezar por Roberto porque hay una pregunta específica sobre el doctorado que me parece que está bien que la respondas vos una de las preguntas respecto al doctorado es cómo va a ser durante este año cómo van a ser las clases del doctorado sobre todo que hay gente que está interesada en sumarse al doctorado si es presencial si es online si Roberto bien si había visto la pregunta en el chat y era sobre entonces la modalidad la modalidad original del programa de doctorado es presencial intensivo eran dos meses al año los meses de febrero y de julio durante dos años luego se completaba la tesis porque la tesis se comienza desde el primer día de clases y luego la defensa y con eso el título con la pandemia rápidamente pasamos a la modalidad online que es la que actualmente estamos utilizando y mientras siga por lo menos en Argentina el tema de la emergencia sanitaria hasta el fin de año vamos a seguir con esta modalidad seguramente pero a la vez mientras tanto hicimos la presentación a la acreditación de la Coneau hace un rato lo mencioné y no aclaré mucho de qué se trata la Coneau es nuestra agencia de acreditación ustedes saben que los posgrados que tienen validez internacional y es una recomendación son acreditados por una agencia todos los países ya a esta altura creo que deben quedar uno o dos porque en la década del 90 se incorporó este pensamiento de digamos ser necesario para producir o para tener un posgrado que haya una acreditación por una agencia de calidad la agencia nuestra se llama Coneau que es otra cosa que la comunicación perdón la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria que da validez internacional ustedes se sorprenderían de la cantidad de posgrados que hay en el mundo que no tienen acreditación alguna y que por tanto no tienen validez internacional y algunos de ellos muy reconocidos habiendo dicho esto digo que presentamos la versión online del doctorado porque la idea es tener la posibilidad de ofrecer la versión presencial la versión online y alguna posibilidad de un híbrido que sería mitad y mitad en cualquier caso hoy mismo ya estamos ofreciendo lo que llamamos la versión personalizada o sea quienes no puedan seguir el ritmo habitual de cursada que son dos años para tener aproximadamente un año más o dos para la generación de la tesis pueden comunicarse con nosotros y nosotros generar una cuestión justamente personalizada para esa persona con su dedicación con su tiempo familiar y laboral y con su ritmo de investigación y estudio de modo que entonces durante todo este año lo más seguro es que sea online el año que viene se verá si podemos presentar yo estoy casi seguro que sí que va a ser una presencial y otra alternativa online con la versión híbrida o personalizada gracias Roberto sumo perdón me hago cargo de una pregunta que surgió en el chat porque tiene que ver y tiene correlato a lo que acabo de explicar Roberto para no volverlo a explicar yo porque el caso es exactamente igual porque están preguntando si la primero cuál es la duración de la maestría en diseño la maestría en diseño tiene una duración de dos años dividida en cuatro cuatrimestres dos años decursado en la modalidad que sea más el tiempo que conlleve la finalización de la tesis y su defensa y dependemos como siempre de cómo en principio estamos con y vamos a comenzar ahora con el modo online y dependeremos la evolución de la pandemia producto del COVID y me sumo a todo lo que acaba de decir Roberto porque es exactamente igual en términos de gestión de la cursada de cada uno de estos posgrados pregunta ahora para Marina Matarrece hay una persona que está preguntando que le interesa evidentemente doctor o doctora que le interesa sumarse al postdoctorado cómo hace la gestión para sumarse al postdoctorado genial la idea es que me escriba a mi mail que también está publicado en la página del postdoctorado pero me escribe e iniciamos un diálogo súper personalizado directamente conmigo y vamos conversando está súper pautado pero para no entrar en detalles yo pongo acá mi mail y quedamos en diálogo Tatiana era digo esto porque estaba personalizado a ver alguna otra pregunta más que estaba ah bueno hay algunas personas Freddy y alguien más pero creo que ya le respondió Adrián es cómo formo parte de la red que Adrián ya le habrá respondido seguramente así que si alguien tiene una pregunta similar al ingresar al chat ya van a tener la respuesta ah y la otra pregunta era no sólo cómo formar parte de la red o cómo se puede formar parte del comité académico Marina perfecto dale de nuevo una vez que estamos en la red parece una parece una respuesta muy articulada pero es así que nos envían sus CVs los evaluamos en esto si somos muy coherentes tenemos comités de evaluación y luego evaluamos las posibilidades de formar parte de los comités de evaluación de incorporarse nosotros estamos ávidos de incorporar investigaciones formadas internacionales lo que pasa es que tenemos que evaluar la formación y la expertiz y la trayectoria en investigación de cada uno y cada una entonces la idea es formar parte de la red luego acercar su CV y en función de cada una de las particularidades evaluar y continuar un diálogo y que forme parte de algunos de los múltiples espacios que tenemos a disposición en el instituto yo ya puse mi mail ahí en tal caso también para el mail de Adrián para la red y para los comités así que les pedimos que por favor lo primero sería comunicarse y entablar un diálogo y en función de particularidades y de casos puntuales ir haciendo de una manera muy artesanal como es la investigación la ubicación de cada uno y cada una en los lugares de expertiz gracias Marina yo respondo la tomo digamos que hay alguien que está preguntando sobre el tema de aranceles lo que pasa es que me está preguntando de aranceles de todo entonces los aranceles varían si es maestría si es doctorado si es postdoctorado como los aranceles son variables en cada uno de los casos y no sé cuál es el que va a tomar los invito a que quiera saber respecto de los aranceles ingresar a la página web de la universidad es muy fácil porque ustedes ni bien entran a la página web aparece un chat que es un chat de informes le pueden hacer la pregunta rápidamente y se las responden de inmediato así que ahí pueden encontrar todos los referidos aranceles y documentación a presentar y demás perdón me hice cargo de la respuesta pero bueno ahí estaba la presentación de doctorado bueno les digo no sé si tengo muchas más preguntas porque creo que más allá y les traslado pero que seguramente ustedes lo vieron hay muchísimas felicitaciones con muchos aplausos y demás que me parece que es para todos o sea no voy a volver a decir que estamos orgullosos pero debo decirlo hay una pregunta que me parece que podríamos responder no sé si se me pasó o qué Roberto no 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 es ahora último dice dónde se puede visualizar la grabación de residencia porque uno quiere por ahí escuchó algo no lo recuerda y quiere ajustar la grabación va a estar seguramente en unos días ustedes dirán dónde lo que vamos a hacer es sí pero le respondo por Adrián sí Adrián me parece lo que vamos a hacer además es que cada presentación lo que tenga que ver con línea de publicaciones doctorado maestría postdoctorado van a aparecer seguramente en los canales de YouTube y lo vamos a estar subiendo allí para que cada uno pueda tomar no ver todas las dos horas una hora cuarenta y cinco que ya vamos a otra hora de presentación y que vaya al punto que le interesa respecto a la presentación de cada área mientras sigo mirando a ver si aparece alguna otra pregunta si ustedes tienen alguna otra que la ven por ahí y quieren hacer la vamos a ir respondiendo quiero además decirles que se ha sumado gente de Bolivia de Perú y alguien más de España que era de Granada así que bueno aquí entenderán entonces por qué estamos hablando de la semana internacional del diseño y no latinoamericana una una postilla nomás que como parte de nuestras presentaciones también y una vez que tengan las grabaciones nosotros hemos facilitado nuestros mails los mails de cada uno de los responsables de área en caso de no haberlos escrito en general están publicados en la web pero si no digo tienen varios elementos como para vehiculizar esta comunicación directa si no quieren usar el chat de informes hay muchos mails a disposición estamos enteramente a su disposición así que en cuanto nos pueden escribir directamente que para eso les facilitamos nuestras direcciones de correo electrónico verdaderamente les digo yo no tengo mucho más como para preguntas como para pasarles les quiero contar además que hubo algunas otras preguntas que fueron haciendo que algunos de los colaboradores fue respondiendo para tener una respuesta rápida y que eran muy puntuales así que eso ya lo hemos generado la respuesta no tengo mucho más no tengo mucho más por lo menos no hay más preguntas no aparecieron más preguntas en el chat si alguien quiere de los que están participando quiere hacer alguna otra pregunta encantado les vamos a responder nuestra idea de esta presentación más allá sobre todo hoy que es la presentación de todo lo que va a ser la presentación de todas las actividades que va a desarrollar el instituto a lo largo de esta semana y la semana siguiente yo les lo que les quería decir es que este espacio que hemos generado es un espacio también de intercambio de diálogo absolutamente abierto así que estamos a disposición y si les surge algo que se les escapa en este momento y tienen alguna duda con gusto le vamos a responder en la cantidad de direcciones que les hemos dejado no solo institucionales sino también personales así que de mi parte es todo lo que puedo decir hay apareció algo acá que tanto se diseña en el maestra en el maestra bueno supongo que es que tanto se diseña la maestría o es más teórica la maestría es teórica si la maestría es teórica y fuertemente ligada a la cuestión académica por lo tanto no es una maestría proyectual por eso venimos insistiendo desde el inicio que tiene una fuerte continuidad y un diálogo permanente entre el grado y el posgrado del doctorado es decir nuestra maestría nuestro desarrollo de la maestría no es proyectual sino que es académico alguna otra alguna otra pregunta ya no hay hay felicitaciones y saludos sí sí veo 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 los que nos saludamos a todos les agradecemos a todos por por estar de 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 mi parte hice la apertura y de alguna manera si 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 les parece igual les dejo la palabra si alguien quiere intervenir decir este y demás este hacemos una recorrida por cada uno y y cierro al final eh Mercedes alguna cosa que quieras agregar algo no muchas gracias a todos por escucharnos y bueno muy interesante todas las presentaciones ¿no? de todos nosotros bueno gracias Fabiola bueno no muchas gracias a todos también por por participar y como como les decía antes me es muy grato de mi parte al menos eh ver en el chat que nos saludan y que compartimos no sea de los whatsapp eh casi con familia ¿no? porque realmente después nos encontramos en otros espacios y nos vinculamos en otros lugares como pueden ser los cuadernos los escritos los coloquios y eso la verdad que es muy grato es muy grato para la facultad ver que estamos sólidos en todo esto ¿no? en esta construcción de comunidad científica casi una familia así que abrazo a todos y a todas y nos estaremos viendo ya en julio muy bien Marisa perdón no se me ha habilitado bueno yo de alguna manera me uno a los saludos de Mercedes y de Fabiola sí creo que nos ponen muy contentos que haya primero tanta participación ¿sí? que la gente y todos los que son nuestros colaboradores asistentes al congreso y al encuentro nos sigan apoyando y sigan respondiendo digamos a todas estas instancias que permanentemente la facultad de diseño y comunicación ofrece a nivel nacional y de latinoamérica así que gracias gracias por estar y bueno esperamos que verlos en los distintos eventos y programas que se presentaron en el día de hoy muchas gracias gracias Marisa Marina te doy la palabra además si quieres decir algo pero lo que te voy a pedir es si tenés la placa de cómo continuamos mañana ahí va ahí compartí la placa mañana las y los esperamos en las distintas comisiones que van a sesionar en el marco del plenario de directores de investigación desde las 12 hasta las 18 horas seguramente nos vamos a ver con con muchas o muchas de ustedes y para cerrar por mi parte es la idea digamos es agradecerles agradecerles estar del otro lado agradecerles ser parte de las distintas propuestas porque esto da el espíritu de investigación que tiene y que ha tenido la universidad de palermo la facultad de diseño y comunicación no sería posible sin ustedes junto con nosotros en este caso están del otro lado anecdóticamente pero están junto con nosotros investigando construyendo y formando parte de este instituto y a los que no lo están haciendo aún los invitamos enfáticamente a sumarse muchas gracias gracias Roberto bueno perdón está todavía la pantalla de Marina pero nada contarles volver cortito sobre el orgullo porque es una emoción y en estos tiempos posmodernos la emoción y el conocimiento están casi a la par con lo cual permítanos estar orgullosos y sentir esa emoción de la que hablaba al principio pero eso corre un riesgo el riesgo que quedarnos con la propia emoción y disfrutar entre nosotros el uno se lo dice al otro estamos todos contentos y emocionados cuando en realidad hay una parte que se estuvo diciendo a lo largo de todo el recorrido que es muy importante que es la evaluación externa la mirada del otro y ahí dijimos lo de QS internacional con la calificación de la universidad dijimos también las publicaciones aceptadas por CAICIT por CONICET por la TINDER los programas propios de los posgrados evaluados y acreditados por la CONEAU las tesis por los tribunales externos las investigaciones inclusive muchas de ellas no solo con el arbitraje sino con el haber colaborado con otra institución que seguramente hace su propia evaluación entonces haber colaborado con instituciones como la UNAM como Boloña como bueno no quiero olvidarme de alguna pero bueno la Católica de Chile San Pablo en Brasil bueno y así tantas otras es una mirada desde afuera y finalmente esta evaluación ex post que nos propone ahora el instituto que es vamos a evaluar todo en su conjunto ese gran iceberg que es el instituto para la mejora y la mejora continua eso es todo gracias a todos Roberto bueno si entonces cierro no me quedo nadie sin darle la palabra perdón bueno cierro le agradezco otra vez a Gabriel Davia a Ignacio Gaito a Adrián Jara por la colaboración que nos han prestado en toda esta presentación nos vamos a seguir viendo mañana así como abrí me despido dándole las gracias a todos gracias por estar gracias por colaborar con nosotros y ser parte de este espacio de este espacio que es colaborativo que es grupal que es solidario y es comprometido con el presente y el futuro del diseño en toda la región así que muchísimas gracias a todos nos vemos mañana gracias